hola buenos días para todos y todas espero que les haya encantado la energía del año y hoy vamos a iniciar con el horóscopo del año así que saquen lápiz y papel para que tomen nota de todo aquello en lo que debemos tener presente para este año 2020 iniciamos con el signo de aries el signo de aries su señal cósmica para este año es el movimiento la invitación entonces es a llevar a cabo todo lo que hemos postergado la primera mitad del año va a tener mucha activación a nivel del círculo social así que anímate a salir a conocer nuevas personas a ir a lugares diferentes es un tiempo muy especial para que hagas conexiones a nivel laboral y mucho trabajo y sobre todo en ese relacionarte bien con los demás para que para que puedas generar magneto y desde la conexión del desde desde el magneto a traer un labor o empleos o contratos que luego te van a traer muy buena remuneración económica si vas a generar mucho mucho relacionamiento a través de la comunicación y las personas te van a reconocer porque vas a tener muy buenas ideas así que es muy importante que te puedas decir como gestionando como asesor o como apoyando diferentes proyectos en diferentes ámbitos porque vas a tener el clic para materializar todas esas cosas y ser reconocido por tu talento es muy importante que conectes la mente al corazón es decir salir un poquito de lo racional y conectar ese deseo que tú tienes con el corazón así parezca loco llevarlo a cabo porque es un año para ti que implica movimiento y esos movimientos lo que te van a llevar es a generar una gran expansión este año para ti están súper aspectados los viajes así que amigos de aries empiecen a hacer la lista de los lugares que quieren conocer y vayan a las agencias de viajes o averigüen de la manera como ustedes les gusta y vayan haciendo sus itinerarios para que se muevan porque eso les va a dar apertura y les va a dar mucho a fuerza y poder es muy importante este año que tengamos conexión con el placer con todo lo que les parece delicioso comer rico ir a un spa ir de viaje salir con los amigos conectarse con la familia todo lo que ustedes digan como que es esta delicia es lo que tienen que hacer porque esa conexión con el placer les va a conectar el chakra sexual y de esa conexión con el chakra sexual lo que va a ocurrir es que llega la abundancia y la prosperidad de la mentalización de sus sueños deseos y anhelos eso este año tienen un impulso grande para trabajar la mente y la inconsciencia o sea la memoria inconsciente subconsciente y supra consciente y eso nos va a ayudar mucho a sanar así que es muy importante ese trabajo de recapitulación hipnosis clínica regresiones todo aquello que nos ayude a trabajar en ese ámbito para que salga a flote lo que olvidamos y desde ese nivel abrir mucho más espacio es apropiado entonces recibir terapias de sanación energética terapias a nivel de la energía mental inclusive pidan una terapia reiki y que se enfoquen en el chakra mental o reciban acupuntura barras de access todas esas terapias que ayudan sobre todo a nivel de la estructura de chakra mental están en una expansión gigante este año para conectar con todo lo que desean así que pedir y se os dará a nivel del amor y de la pareja es un año maravilloso para conectar y activar las relaciones amorosas vuelves nuevamente a reconectar todo lo que está asociado al amor perdonar volver a confiar creer en el otro abrirte para recibir nuevos seres y si estás en pareja pues reconciliar esa relación para darle un nuevo comienzo darle fuerza fortalecerla mejorar el acople la integración a nivel de pareja si hay cosas entonces aún que perdonar y que reconciliar este es el tiempo perfecto para que lo llevemos a cabo hay un punto importante y apunten aquí 21 de abril el 21 de abril es una época especial para hacer procesos de reconciliación así que en esa época por ejemplo si están en pareja creen un evento vayan a comer rico hagan un picnic vayan a un spa hagan un fin de semana de amor y desde ahí pídanse perdón abrácense es muy importante esta fecha supremamente importante para que la tengan presente porque les permite generar un nuevo comienzo a nivel de relaciones llega el momento entonces de mostrarte de brillar de superar y liberar la pena hacer reconocido porque este año para ti es puro brillo es el año en el que puede ser protagonista o con la salud es muy importante que cuides muy bien en tu alimentación sobre todo alineada con los riñones y las rodillas es importante entonces que evites alimentos que sobrecarguen el riñón que no nos vayamos a subir de peso que si estamos subidos de peso deshagamos una dieta especial para que liberemos toda esa emocionalidad que tenemos ahí guarda y que nos ha llevado entonces a elevar un poquito ese peso cierto muy importante que lo tengamos presente para que todo vaya fluyendo porque recordemos que este año el cuerpo físico es protagonista también entonces en la medida en que cuidamos de cuerpo físico todo va fluyendo de la mejor manera continuamos entonces con el signo de tauro que es el segundo signo del zodíaco este signo tiene muy buenas noticias este año y me encanta porque sé que llevan dos años trabajando fuertemente sobre todo a nivel de la materialización económica y financiera y en la pareja entonces la señal cósmica para este año es renovación este año tienes que tauro replantearte en todo lo que estás llevando a cabo a nivel laboral en los emprendimientos de qué manera vas a accionar para que las cosas fluyan de la mejor manera posible en este año para ti tauro el comando es eficiencia tienes que buscar mínimo esfuerzo y máxima retribución porque tienes que hacer eso porque llevas dos años de mucho trabajo interno de mucho trabajo externo de mucha materialización de mucho movimiento de mucho reinventarte entonces este año pues energéticamente te vas a sentir cansado y agotado y está bien no pasa nada qué es lo que hay que hacer contra restar esos efectos es decir tratar de mirar cómo vas a hacer para estar lo más descansado posible pero sin bajar el ritmo de tus creaciones este año entonces es un año para que seas más pausado en todo lo que deseas hacer menos afán pero más eficiencia o sea lo que tienes hoy perfección a lo lo que tienes hoy impulsado trata de no abrir nuevas brechas o nuevos proyectos sino perfeccionar lo que ya tienes y está creado es una nueva oportunidad para iniciar con fuerza iniciar con fuerza implica tener planes asertivos en relación con lo que está en este momento trabajando e impulsando la primera entonces mitad del año va a tener excelentes noticias a nivel económicas sales del como del proceso de esfuerzo que llevaba desde hace dos años donde estabas empujando 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 y jalando y se abre el abanico de posibilidades para ya tener muchas soluciones a nivel financiero tienes un regalo muy grande y es que vas a tener una nueva visión de cómo es el mundo y eso es muy bonito porque lo que para ti era deja de ser y empieza a tener una mirada más expansiva más global más universal y eso está muy bien recuerda tablo que tú eres un signo de tierra o sea que este año para ti es un año de éxito es un año en manifestación de materialización de ver todo el trabajo realizado dar frutos entonces aprovéchalo es un año en el que puedes hacer lo que quieras siempre y cuando seas capaz de cuidar tu energía llegan entonces procesos de nuevas ideas entornos versátiles conéctate mucho con el tema de la tecnología pueden llegar socios que sean más jóvenes que tú pero que tienen buenísimas ideas para impulsarte en el proceso muy importante que lleguen aliados esos aliados que sientan tus proyectos que sientan tus deseos y que hagan en el esfuerzo más grande para que tú puedas centrarte en guardar y sostener la energía a nivel pues del dinero y el trabajo hay una gran conexión con tus talentos eso quiere decir que tus dones tu sabiduría lo que sabes hacer se va a expandir y va a ser más reconocido y eso hace que llegue entonces a más personas y de esa manera entonces manifiestan la abundancia es un tiempo para propiciar cambios movimientos es un tiempo para que puedas administrar tus recursos de la mejor manera y hacer buenas inversiones ojo súper conectados con la contadora con la persona que se encarga como de la parte financiera de ustedes para que no tengan que hacer pagos extras será un año demasiado próspero para ustedes y está muy bien porque como empezamos un ciclo de 10 años que sea un año próspero augura 10 años de mucha prosperidad y eso me alegra mucho realizar entonces muchas afirmaciones de prosperidad programación neurolingüística ojo muy importante hacerse terapias espirituales sobre todo para ser bio descodificación de todos esos aspectos de escasez que se pudieron haber generado guardado anclado por estos dos años que si bien no no fueron años de escasez fueron años de gran esfuerzo económico entonces descodificar toda esa información para que dejemos de creer en el inconsciente que el dinero es difícil o hay que lucharlo para que llegue es muy importante entonces que hagamos todo ese trabajo sesiones de coach mucho trabajo a nivel de bio descodificación recodificación generación de implantes de improntas de energía positiva y afirmaciones de prosperidad muy importante tener una planificación estricta necesitas tener demasiado claro el libreto para que cada paso se haga con la mayor rigurosidad y ser muy meticulosos en ese proceso para que podamos aprovechar al máximo la energía disponible llegan muy buenas oportunidades laborales para Tauro y ojo porque también hay un punto importante y es que como Tauro vas a brillar tanto llega hay muchos enemigos ocultos llegan esos enemigos ocultos entonces aquí hay que hacer un trabajo de mucha observación puede ser que caminar paso a paso no confiar en todos no confiar en cualquiera observar en que cómo están siendo las actitudes o cómo se están comportando las personas frente a lo que haces frente a lo que compartes frente a lo que tienes y no dar tregua es decir tuviste algo en lo que una persona tuvo una reacción o un comportamiento incoherente inmediatamente corta porque esos son los los enemigos ocultos los que hacen o parecen ser amigos porque se quieren beneficiar de tu abundancia y de tu proceso pero que finalmente no son tan amigos y que simplemente son esos chupa sangre que luego por detrás te van a afectar entonces mucho cuidado Tauro que da tantas oportunidades es el año para no dar ni una sola oportunidad es importante entonces que incursiones en la tecnología y el marketing aprende sobre tecnología y marketing búscate aliados que te apoyen en tu proceso de manifestación y de creación y darle fuerza a tus proyectos de emprendimiento tus negocios y todo aquello que tienes desde ese tema de tecnología y marketing porque es un año en el que tu maestría se expresa a nivel del amor llega una etapa muy bonita de conectar de crecer de encontrar soluciones idóneas para replantear relaciones eso es muy bonito porque como es un tiempo en el que empiezas de cero también y estás en una gran expansión abundante pues la abundancia también es a nivel de esas relaciones pero es importante conversar las alinear ajustar y de esa manera entonces replantear todas esas maneras o modos de relacionarte para que así todo vaya generando un estado de coherencia y armonía es un tiempo entonces para encontrar y conectar la pareja ideal para los que aún no tienen pareja y es un tiempo en el que con confianza puedes abrir el corazón para amar bueno es muy importante que busquemos como ya les había dicho ese equilibrio a nivel laboral es decir mínimo esfuerzo máxima retribución búscate esos aliados que te ayuden y que trabajen por ti y para ti y de esa manera tú te puedas focalizar centrar en hacer lo que realmente tienes que hacer para que no disperses la energía muy importante tomar muchísimo líquido para que todos los alimentos estén en perfecto equilibrio para que los riñones se muevan para que el sistema circulatorio esté lo más limpio posible llega el momento entonces también de conectarte con el aire libre con tu espiritualidad mientras más medites mientras más conexión tengas con la naturaleza más expansivo será tu don y de esa manera entonces más eficiente también vas a hacer es un año de cambios que hay que aprovechar al máximo así que tauro manos a la obra sin desbordarte en la acción y sin afán paso a paso despacio claro y contundente continuamos aquí con el signo de géminis un signo que también tiene cosas muy maravillosas y muy bonitas para este año su señal cósmica será el crecimiento un año de profundo crecimiento comprensión y expansión es un año para que generemos amor unión y materialización en cada ámbito de la vida es un año también para la renovación física mental y espiritual es decir este año para los géminis es como un año de reinvención es un año de maestría de doctorado vas a tener muchos favores a nivel del ámbito personal y profesional que quiere decir obtener favores que las personas van a pensar en ti para un ascenso van a pensar en ti para hacerte la vida más fácil y más amena a nivel laboral y personal van a pensar en ti te van a tener en cuenta para decisiones para nuevos proyectos para nuevos comienzos y eso es muy bonito porque es una retribución de todo el trabajo que has venido haciendo vas a tener muchas recompensas económicas y mira que géminis es muy bonito porque este año tú resuelves procesos de herencias procesos legales pendientes todo aquello que está en el tintero y que venías como trabajando que se venían postergando que venía lento este año resuelves todo eso y llega el momento de salir a flote es muy chévere porque este año para ti va a ser de mucho de mucho placer como que descanso así te vas a sentir en este año vas a tener muchos compromisos y muchas responsabilidades alineadas a lo social eso está muy bien porque como vas a estar resolviendo tantas cosas entonces eso también te va a dar apertura a que tengas un nuevo relacionamiento vas a tener grandes logros económicos y financieros y es muy importante ojo organizarte tú como signo géminis muchas veces quieres darle gusto a todo el mundo y te olvidas de lo que tú necesitas este año el gran reto para ti es darte gusto a ti mismo y luego tener tiempo para compartir con los demás pero sobre todo no pasar por encima de ti gusto a ti mismo tienes que darte la prioridad ojo con hablar más de la cuenta para evitar perder negocios no les no le cuentes a todo el mundo los planes los proyectos los anhelos lo que tienes en el tintero si tienes ventas pendientes por realizar si vas a hacer un negocio un contrato no le cuentes a las personas antes de que eso se materialice porque pueden haber enemigos ocultos que con envidia pueden truncar ese camino a nivel económico entonces vas a lograr imponerte moverte presentar nuevos proyectos como ya lo habíamos hablado y es un tiempo maravilloso para emprender y apostar en ti mismo qué quiere decir apostar en ti mismo que creas en ti que saques adelante tu idea que compartas con el mundo eso que te encanta y que crees que no tiene tanto valor pero te vas a dar cuenta que cuando lo sacas a la luz las personas se van a asombrar y van a decir wow esto está una nota y esa será también como una apertura para que se expanda esa parte económica es importante terminar con ciertos ciclos a nivel laboral eso quiere decir que tú sí si tú sientes que ya termina que no te sientes a gusto que no te sientes en el lugar que es entonces es el momento para moverte a nivel laboral sea porque vas a emprender sea porque quieres cambiar de empresa entonces empieza a mandar hojas de vida porque es el tiempo de moverte y generar esos cierres de ciclo y que no te aguantes ahí acuérdate que te estás dando la prioridad entonces por ende pues van a haber cambios laborales muy positivos que además te van a sumar con grandes y buenas retribuciones económicas a nivel del amor tienes un gran reto y un gran desafío porque es importante que sanes los recuerdos del pasado y cambias estructuras de comportamiento alineadas con la pareja y ahí volvemos otra vez a lo mismo piensa primero en ti como deseas sentirte tú no te calles las cosas expresa lo que no te gusta porque nadie tiene una bola mágica para entender lo que está en tu pensamiento en tu mente y en tu deseo y si tú expresas pues puedes llegar a acuerdos con los demás es el tiempo entonces de reflexionar qué es lo que tú deseas en pareja recuérdalo desde tu corazón céntrate saca un día desde introspección de estar en silencio piensa y siente lo que tú deseas y eso entonces pídelo porque se te va a dar es el momento ideal para demostrar la integridad en el manejo de tu vida eso qué quiere decir mucha coherencia evitar hacer de pronto decir como mentiras piadosas que luego te van a afectar es a ti tener el plan muy claro manejar las finanzas de la mejor manera y trabajar mucho el tema de la transparencia llega el momento de mucha estabilidad a nivel emocional a nivel espiritual a nivel de pareja a nivel económico a nivel de la salud debes prestar especial atención este año para ti desde realizarte muchos masajes y minimizar el nivel de estrés la mayor cantidad posible es un tiempo para que entonces te relajes para que resuelvas esos problemas físicos sobre todo a nivel óseo y a nivel de del sistema inmune el sistema nervioso necesitas entonces iniciar el año con una dieta alimenticia no para que adelgaces sino para que le des a tu cuerpo los requerimientos necesarios y que ese sistema nervioso esté en armonía hacer ejercicio como yoga tai chi chikun te hace mucho bien porque necesitas mover el cuerpo necesitas como ya te había dicho evitar el estrés y liberar la debilidad del cuerpo y la mente eso como se hace a través del descanso número uno a través de tomar vitaminas necesitas tomar vitaminas minerales y que ese sistema inmunológico entonces esté de la mejor manera en la medida en que no te estresas esas defensas se van elevando es un año de apertura para centrarte y emprender algo nuevo o sea que este año pinta maravilloso para ti géminis aprovechas las tareas disfruta y te deseo toda la abundancia y toda la materialización de todo el trabajo realizado bueno mis amores continuamos con este horóscopo tan interesante que nos dan los angelitos este comienzo de año seguimos entonces con el signo de cáncer la señal cósmica para cáncer es la sanación va a ser un año de profunda sanación de traer la verdad de manifestar la armonía en cada es aspecto de tu vida vas a tener muchos periodos de buena suerte de buena energía vas a tener una estrella durante todo el año se van a construir y se van a materializar los deseos todo eso o sea mejor dicho vas a estar como un mago creador consciente así que también tienes un gran reto que es cuidar la emoción y el pensamiento la palabra porque eso que expresas eso es lo que se materializa así que tienes que estar súper presente y consciente en la expresión de la palabra con el eclipse de enero es importante que haga ritual sobre todo porque como estás en proceso de sanación entonces en ese eclipse vas a pedir que puedas reconocer lo que aún no has traído conscientemente para poder sanar y liberar y que este resto de mes de enero pues puedas ponerte al día con lo que más puedas porque este año para ti es muy chévere sobre todo a nivel de las capacidades de ese proceso de introspección sales nuevas capacidades te conectas con tu gran poder autoestima actualidad ha sido un auto reconocimiento te sientes invencible se va gente tóxica de tu vida circunstancias y procesos que te impiden ser exitoso eso te va a mover un poquito emocionalmente porque tú tiendes a pegarte mucho pero es muy importante que les des el hasta luego con mucha alegría y que trabajes mucho el hoponopono para que generes desapegos en armonía y en amor porque se van muchas personas de tu vida y te vas a llegar a sentir un poco solo pero no te preocupes porque es abrir el espacio para que llegue lo nuevo y lo maravilloso evita tener fe ciega en las personas que te están rodeando ojo porque como se está yendo tanta gente y te estás moviendo para que lo tóxico se vaya pueden haber personas que están actuando y que pueden querer aprovecharte de tu éxito aprovecharse de tu luz y del proceso que vas iniciando entonces serían personas que no están sumando en tu camino y que luego van a generar descontentos muy grandes observa dos veces escucha dos veces observa mira qué coherencia hay entre la palabra y la acción eso es muy importante porque a veces tiendes a ser muy inocente y dentro de esa inocencia pues cuando te das cuenta ya las personas metieron la pata entonces no vamos a ir un paso adelante y si la persona no tiene coherencia entre lo que expresa y lo que hace es porque ahí hay una energía de oculto que de la que debemos cuidarnos y de la que debemos tener una distancia amorosa para nosotros es un proceso este año tienes un inicio de ciclo decisivo donde arreglas muchas circunstancias legales y todos los procesos legales pues llegan a un final feliz que te permiten sentir mucha libertad vas a tener independencia y vas a conectar todo lo que habías deseado que tú dijiste en un momento como que mirando así casualmente y por la ventana como ojalá yo tuviera eso no este año se da eso y que tú vas a decir como nunca me imaginé que fuera a ser una realidad pues este año es el año de esa materialización procura no endeudarte ojo con las finanzas porque te emocionas mucho y ahí es cuando también perdemos la energía este año no es un año para endeudarte este año es un año para pagar la tarjeta de crédito para hacer planes de pagos específicos para ser muy organizado en las finanzas has presupuesto no te muevas de ese presupuesto haz colchón solamente gasta en la medida en lo que de lo que ganas y no te gastes todo el salario necesitas ir haciendo colchón porque vas a estar generando una nueva energía de abundancia y prosperidad y eso lo vas a ir entendiendo ya en el segundo semestre del año donde vas a ver una gran expansión financiera pero esa expansión financiera no se da si no manejas adecuadamente las finanzas en este primer semestre a nivel del amor vas a necesitar muchísima soledad así estén en pareja muchísima soledad introspección conocer aprender a ser su propia pareja es un año de reconquistarte pero a ti mismo de abrazarte de llenarte de estar lleno de amor en ti de mirar todos los vacíos de hacer recapitulaciones mirar las parejas presentes o anteriores y todo lo que tú reclamas es que no me daba estos que nacía estos que hacía esto que me dolía y todas esas cosas empezarlas a sanar como una entrada de amor en ti que te permita llenarte y sanar esas heridas para que si estás en pareja puedas fortalecer y generar una relación más en armonía y si no estás en pareja puedas atraer una pareja en amor en armonía y en alineación con lo que eres se deshacen malos entendidos todo se soluciona pues como a este nivel de la pareja entonces es muy importante tener conversaciones con esos seres pareja actual o parejas del pasado donde tenemos conversaciones pendientes por realizar para dejar un chulito y un capítulo cerrado se activa mucho la fertilidad para ti este año sobre todo en el primer semestre si no quieres ser mamá o papá entonces cuídate y planifica bien de tal manera de que esa fertilidad la puedas aprovechar entonces para dar vida y para nutrir tus sueños proyectos deseos y anhelos hay una energía muy bonita para que te abras a nivel sentimental a partir del segundo semestre y que entonces esa reconciliación ese proceso de sanación que haces en el primer semestre pues se materializa y se concreta en el segundo para que tengas nuevas relaciones de amor alineadas con lo que realmente deseas no adaptándote a lo que hay sino exigiendo lo que deseas en amor para este año entonces a nivel de la salud es muy importante que cuides tu piel el estómago y sobre todo que cuides el sueño necesitas dormir la cantidad de horas suficientes para que tu cuerpo no se enferme esa es la tarea más grande trabajar sobre la glándula pineal recordemos que la glándula pineal se activa entre las 11 de la mañana de la noche y las 2 de la mañana tiempo en el cual debes estar profundo para que se dé esa regeneración para que se liberen todos los desechos producto de la oxidación celular todo eso y que puede haber una regeneración a nivel de todos los órganos y a nivel de la energía mental y emocional cuidado con el alcohol es mejor que no consumas alcohol puede hacerte daño sobre todo porque como este año para ti necesitas especial cuidado a nivel de piel y estómago entonces el alcohol puede generarte malas pasadas a nivel de sistema digestivo gastritis agrieras úlceras que no estarían tan chéveres y que bajarían mucho tu frecuencia vibracional y es un tiempo para recibir masajes así que planéate cada 15 días si es posible para ti realizarte masajes para que vayas conectando también tu capacidad de recibir porque recuerda que este año están en un momento de exigir lo que deseas y mereces este año para ti el consejo principal es centrarte en tu propia sanación céntrate en ti concéntrate en lo que deseas y que puedan llegar entonces esas personas que tú visionas para tener una existencia al lado de las personas que si verdaderamente pueden valorarte y de las que tú puedes aprender de la manera más amorosa posible continuamos acá entonces con el horóscopo de este año y el signo de leo que leo es un signo de muchísima fuerza y para este año vienen cosas muy chéveres es un año para que leo pueda abrir su corazón y abrir su energía su mente y su disposición a todo lo nuevo su señal cósmica es ser único único e irrepetible es decir ser muy innovador conectarse con lo que le gusta independientemente del esquema y el sistema va a haber paralelo muchos cambios a nivel del área afectiva llegó el momento de solucionar todo lo que viene es postergando entonces la primera mitad del año va a ser de mucho trabajo de mucha carrera de mucho tener que hacer 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 y solucionar porque viene el jefe a decirte muéstrame todo lo que tiene y tiene que tener todos los pendientes al día el jefe es el sol el sol que es la energía de poder y que necesitamos que toda la energía esté activa esté abierta para que de esa manera pues puedan activarse nuevas secuencias y nuevas energías este año tienes mucho magnetismo para atraer personas y relaciones apasionadas e intensas eso es muy bueno porque por ejemplo si se atraes personas muy apasionadas a nivel laboral te van a dar una fuerza extra te van a dar un fuego extra que te va a ayudar también al mismo tiempo a materializar y expandirte lo mismo entonces en las relaciones interpersonales te van a dar una dosis extra de alegría y eso te va a permitir conectar más profundo con tu misión es muy importante que conectes un poco más la parte espiritual en el silencio y la meditación empieza a estudiar técnicas que te ayuden a mejorar tu creación tu propósito y tu deseo de vida vas a tener una gran conexión con el poder de la palabra por eso para este tiempo es apropiado que es conferencias que hables con el jefe si deseas un ascenso que presentes entrevistas y lo que deseas es cambiarte de empleo y tienes que tener muchísimo cuidado entonces con esa palabra porque todo lo que se dice y se acciona se materializa así que súper exigente con estar presente consciente de lo que se dice ni siquiera una queja porque hay que pereza esto entonces ocurre listo entonces vamos a estar muy conscientes y muy coherentes ahí también a nivel de la palabra va a haber mucha conexión con la energía extranjera eso quiere decir que puedes conectarte con extranjeros para hacer proyectos para hacer nuevas creaciones e inclusive viajes que más allá de conocer es clonar copiar esa energía del extranjero para que se active la buena suerte y la buena energía para ti va a haber mucha sensibilidad eso quiere decir que en los ciclos de la luna puedes trabajar en todo lo que está asociado a la creatividad pero también sobre todo cómo manejar a través de los ciclos de la luna tus aguas internas si eres mujer entonces hacer una gran observación a nivel del ciclo menstrual a nivel de cómo se van comportando tus emociones a nivel a como a lo largo de los diferentes ciclos de la luna y si eres hombre entonces cómo se va moviendo la energía emocional y mental y la capacidad de reacción o reactividad que tengas también en los ciclos de la luna para que esa energía la aprovechemos de la mejor manera no perdamos energía sino que por el contrario las entremos y la aprovechemos para crear este año es un año importante para ti para ordenar pagar y cerrar ciclos con tarjetas de crédito y con hipotecas es muy importante que pagues todo todo absolutamente todo lo que debes o que te organizes de tal manera que hagas un plan de pago para pagar o ponerte al día lo antes posible vas a tener energía y disponible para empezar de cero a ese nivel y es muy importante poder empezar de cero hacer un nuevo comienzo a nivel financiero para que todas esas bendiciones puedan materializarse además porque tienes la energía expectada para inicio de proyectos para que se materialicen en la segunda mitad del año y que los proyectos que inician sean supremamente prósperos a nivel del amor hay cambios donde no vas a aceptar ni la mentira ni el oculto eso inicialmente va a generar mucho caos y mucho movimiento porque puedes salirte del centro puedes sentirte desilusionado sin embargo es un gran regalo que tengas este proceso a nivel del amor porque eso lo que te va a permitir es abrirte al merecimiento y hay algo muy bonito y es que te conectas con el alma gemela debes reforzarte un poco en la comunicación es decir no tragarte las cosas y expresar amorosamente pero expresar todo lo que sea necesario y correspondiente para poder estar en armonía esta es la clave para avanzar al segundo nivel que quiere decir hay una oportunidad por ejemplo laboral donde internamente en la empresa tú deseas ascender y hay una oportunidad vaya y hable con el jefe vaya y hable con el encarice yo quiero aplicar para este para este cargo por esto por esto y por esto ayúdame y de esa manera vas a ir avanzando si muy importante el manejo asertivo de la palabra para este año tienes que cuidar sí o sí la piel y el cabello hacerte como un cambio de look no hay cuidarte en la energía del cabello porque acuérdense que el pelo lo que hace es tener la información del chakra corona entonces cuando nosotros no cuidamos esa energía pues se pueden perder también registros y si es necesario pues motilarse también para renovar y regenerar está muy bien muy importante adelgazar para los que están pasados de peso porque como están en un año de como año cero el nuevo comienzo de renovación de merecimiento es muy importante hacer todas esas movilizaciones de grasa pues a nivel del cuerpo físico desintoxicarse para que a ese nivel también podamos avanzar y no encontremos energías estancadas que puedan hacer un poco más lento nuestro proceso de abundancia y retribución en el segundo semestre del año donde se expresa esa parte entonces hacerse el cambio de look saber que inicias un nuevo ciclo espiritual y con ello entonces una nueva visión de la vida y muy importante ábrete al desconocido viaja y agradece a todas las personas que te han dado la mano o sea recapitula trae al recuerdo todas las personas que a lo largo de tu vida te han ayudado llámalas agradeceles por esa ayuda y vas a ver que eso te va a abrir un montón de puertas entonces espero que aprovechen este tiempo que es de mucha transformación muy exigente y retador para para ustedes los leones pero que va a traer infinita abundancia bueno mis amores y continuamos aquí con el signo de virgo la señal cósmica para este año es la apertura este signo va a tener cosas muy positivas maravillosas este año la tarea aquí es abrirse experimentar con lo nuevo tenemos mucho miedo los de virgo de activar la creatividad de hacer cosas diferentes pero si no movemos la energía pues no podemos avanzar y no podemos crecer es parte de tu tarea virgo disponer de fluir con lo nuevo para que no te quedes ahí encapsulado llegan personas muy chéveres abrirte puertas pero necesitas moverte ojo incursionar en nuevas ideas activar la creatividad llegan procesos de oportunidades en lo profesional y en lo económico que no debes desaprovechar no tengas miedo escucha obviamente mira los dos lados positivo y negativo lo que te puede apoyar la intención de las personas y obviamente conectarte con el universo para que te dé las señales necesarias y perfectas sobre todo con el arcángel gabriel que te ayude a reconocer si corresponde o no para tu proceso pero ábrete ábrete porque tienes muchas oportunidades a este nivel es chévere que empieces a incursionar en áreas poco conocidas pero que te van a dar muy buenos resultados esas cosas que es como hay por acá no me meto no sé si soy capaz o no sé si tengo la habilidad la tienes entrénate estudia pero date la oportunidad de entrar en esas áreas que son poco conocidas pero que siempre también te han llamado la atención también este año para ti hay la activación de nuevas relaciones nuevas personas y cerrar relaciones tóxicas eso está súper chévere para ti porque es como abrir espacio es como renovar el closet y cuando eso ocurre inicialmente puedes tener caos porque vas a tener su sollo que voy a hacer esta persona se fue o me tocó decirle a esta persona que se vaya y bueno iba a generar un movimiento también emocional mientras se hace un proceso de desapego pero es demasiado positivo porque esas relaciones nuevas que llegan llegan a sumarte llegan a traerte luz y esto está muy chévere a nivel económico tienen tienes tener mucho cuidado con el tema de planeación asesórate y no te arriesgues más de la cuenta eso es muy importante pero tienes una gran estabilidad a nivel económico y de crecimiento lo importante es que todos los procesos de planeación se ven como meticulosamente recuerda que es un año de tierra a nivel del amor vas a sentir la necesidad de tener libertad vas a vas a querer como si tienes pareja conectar temas de originalidad hacer cambios para salir de la monotonía y si no tienes pareja pues entonces proyectar vas a proyectar una pareja con certeza en lo que deseas tú con lo que te sientes es pleno para caminar de la mano y sumar es una etapa para darse una nueva oportunidad a nivel pues como esas relaciones interpersonales vas a tener muchas pruebas de paciencia a nivel del amor así que observa todo lo que ha pasado en este ámbito en el pasado para que vayas un paso adelante losanes reconozcan lo que esas situaciones del pasado te despertaban reconozcan lo que hoy necesitas trascender y que entonces a nivel de esas relaciones interpersonales y de pareja pues este es un poco más libre y más en armonía con todas las pruebas que vienen entonces es muy importante durante todo este año recibir muchas terapias a este nivel de tu pareja interna de las relaciones interpersonales de lo que te duele lo que recuerdas con dolor de lo que aún no sueltas de lo que te gustaría que el otro te diera trabajar todo el tema de pareja a nivel de terapia energética te hace mucho bien para que estés en una frecuencia muy elevada de amor incondicional y crístico es muy importante también que tú trabajes el subconsciente y con ello entonces puedas fortalecer la parte espiritual porque es un punto demasiado importante para ti cuando tú te trabajas a nivel espiritual logras una gran expansión te conectas con el universo y te sientes un solo ser entonces en la medida en que trabajas esto pues te sientes más cómoda más más equilibrado y al mismo tiempo entonces más consciente y coherente y eso te permite iluminar las áreas donde necesitas más luz a nivel de la salud de suma importancia cuidar el sistema digestivo ojo no comer grasas ni lácteos por nada en el mundo porque vas a estar demasiado sensible pues a ese nivel es muy importante hacer procesos de depuración detox elevar el prana trabajar como con la energía del prana meditar recibiendo la energía del sol y el consejo más importante para ti para este año que va a ser como tu decreto es reconocerte y valorarte y no entregar tu poder a otros acá es muy importante que pongas como ese precedente que las personas puedan reconocer que tienes un poder y que eres líder y que lo que tú expresas tiene una gran validez porque en ese nivel pues creces y te vuelves maestro